Sobre esta piedra resbalosa no te pongas a jugar Y por esta piedra resbalosa no te vayas a traicionar Y por esta piedra resbalosa no te vayas a traicionar Cuando me cuento a tu lado y no te cuento Quiero un beso cuando me cuento a tu lado y no te cuento Quiero un beso cuando te cuento Eres mi vida, mi alegría, tu alegría, tu alegría, tu alegría Eres mi vida, mi alegría, tu alegría, tu alegría, tu alegría, tu alabar Arriba la familia, vamos a ir a acuñar. Eso, arriba la familia, arriba la mitad de la vida. Oye, todos están solteras, ¿ah? Y acá la puerta para adelante, ahí se llega. Acá adentro están todas solteras. Cuando me encuentro a tu lado y con tu celular, yo quiero gozar. Cuando me encuentro a tu lado y con tu celular, yo quiero gozar. ¿Cómo estás, mi caballero? Eres mi vida, mi alegría, su alegría, su alegría, su alegría, su alegría, su alegría. Eres mi vida, mi alegría, su 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 alegr ¡Bueno maestro lindo, bello! ¡Vámonos, mira, arriba! ¡Tres, uno, por favor! ¡Vamos! 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 ¿Qué quiero decir? ¡Aquí! ¡Con un antiguo me golpe y me lo llevo! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Arriba! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuid ¡Arriba, no hay niña! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Entre licor y licor, como Dios tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo el nombre Entre licor y licor, como Dios tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo el nombre Mi ven, 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 ven Mi corazón te llaman Quisiera interés y justo, de interés y tal Mi ven, 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 ven Mi corazón te llaman Quisiera interés y justo, de quererte tan mejor Música, maestro ¡Eso! Recorrando a la brasa y la bolsa ¡Ven, ven! En la bolsa Filancina de Amazonio Y un ciro con una larva Maestro, filial ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Si es que cometí un error Y yo me aprecio en la En el bastón que brindo Se batonan mis penas Si es que cometí un error Y yo me aprecio en la En el bastón que brindo Se batonan mis penas Mi mente te nombra Mi corazón te llaman Querer interés y justo, de quererte tan mejor Mi mente te nombra Mi corazón te llaman Querer interés y justo, de quererte tan mejor Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Mirando de mi boca, de bandero No estén como tú quieras Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme llorando Mirando de mi boca, de bandero No estén como tú quieras Al gallino ¡Ven, ven, 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 ven! Ven, 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 ven Cuando estén como tú quieras Tu escuchas No es bueno maestro ¡Mamá, drol! ¡Ey! ¡Buen cariños! ¡Buen amiguito! «Por där» ¿Y lo vamos? ¡Ven, ven, ven! ¿ 원, ven, ven, ven? Chiquitito mi corazón, chiquitito mi corazón Pero grande pa' el amor, pero grande pa' el amor Me quemito mi corazón, me quemito mi corazón Pero grande pa' el amor, pero grande pa' el amor Con la boca ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Así como anoche! ¡Muévete! ¡Arriba, la famosa de alta! ¡Arriba, arriba! ¡Muévete como anoche, Andashima! ¡Muévete! 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 ¡Vamos! ¡Así vamos! ¡Un truquillazo que baila! ¡Muévete como anoche, Andashima! ¡Quiero, quiero que yo contigo! ¡Quiero, quiero que yo contigo! ¡Una chapadita contigo! ¡Quiero, quiero que yo contigo! ¡Quiero, quiero que yo contigo! ¡Una chapadita contigo! ¡Buena eso! ¡Dé, dé, dé! ¡Una chapadita contigo! ¡Una chapadita contigo! ¡Arriba! ¡Arriba, la familia de Andash! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Uh, uh! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pisalle, pisalle, negrita! ¡Pisalle, piscale, negrita! ¡Guide, ditay, giolita! ¡Azienza al cinto, ciurruagua! ¡Azienza al cinto, stagolario! ¡Pisalle, pisalle, negrita! ¡Pisalle, ditay, juanita! ¡Visale, dale, chulito! ¡Hazle solito, saco largo! ¡Hazle solito, chulo! ¡Va, pa, pa, pa! ¡Con ganas, con ganas! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Va, pa, pa, pa! ¡Eso, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las banderas son las chicas! ¡Dónde tienes las ramitas! ¡Arriba! ¡Pa, pa, pa! ¡Con ganas, con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Cadera! ¡Muébete, mami, muévete! ¡Con ganas, ganas!